2, 1, tiempo Saben que así es como se entra en el patrón Porque se cuenta cuando vengo cogiendo todo el micrófono Y no sé que me vas a decir en la instrumentación Si con esa camisa y como rapeas eres un clon Mientras que todo así continúa te demuestro como va Porque nada más cuando tiro te enseño de rap Porque te lo digo y en esto no dudo Mi freestyle es como tu camisa porque están en lado oscuro Esto es un clon pero es ataque de los clones Así que con rayos láser destruyo todos tus drones Sigo los patrones y no me canso Aprende a clavarla y luego me habla Primo, te lo digo, te lo he dado He traído el estilo que ha faltado en esta plaza toda la vida Te lo digo niga, esto es demasiado simple No hables de camisa, ya estoy, es un imposible Es imposible, pero no para mí Así que mira como lo increíble lo puedo hacer resurgir Obvio que lo puedo hacer resurgir cuando vengo aquí Porque resurjo de las fenizas, llámame Fénix Así que mira como va todo mi freestyle aquí Porque te enseño como en esto no vine a tirarte beat Porque cuando lo hago con mi boca hago armas Obvio que Star Wars es la amenaza fantasma La amenaza fantasma me lo siempre la cumplo Cuatro sables láser y me sobran tres Te lo digo hermano y te lo explico punto por punto Métela en la base porfa, alguna vez Y te lo vuelvo a decir, vete de aquí Te lo repito hermano, yo siempre me voy con el free Tengo el estilo y la métrica técnica pasada Pero te lo digo hermano, la última parada La última parada, pero te lo digo Vete al horizonte, la última parada Es la de Caronte Obvio que se ve, te lo digo aquí tranquilo Mientras que yo fluyo tanto que ya parezco en hilo Y todo me se me ve como vengo con mi free Te demuestro que en esto siempre traje las técnicas Porque cuando lo hago solo esto aquí Es porque como Abel, con los idiomas pienso resurgir Alejandro Jodorowsky o Caronte Las mismas recicladas con las que siempre se tropieza el hombre Puedes tirarme algo original Hermano, yo hago free, esto siempre es free real Y no invento nada, no hago ya recicladas Porque en la parada siempre te quedas sin estamina Mira estamina, mira como rima Cuidado conmigo que es un campo lleno de minas ¡Tiempo! ¡Aplausos! Ok, jurado Jurado A ver a la de 3, 2, 1 Se lo lleva el hombre de Límites